¿Qué es el oro de un país? ¿Su riqueza? No. Es una ilusión. Es una ilusión. No sirve para nada. España no paga nada. Con ese oro ni una sola transacción. Nada. Es un respaldo psicológico. Oro por latón. Vas a hacerle al Banco de España la que hizo Berlín con el tesoro vikingo. ¿Qué tal por Dinamarca? Un cambiado exquisito. ¿Qué tal por Dinamarca? ¿Qué tal por Dinamarca?